Música Menos tu vientre, todo es confuso Menos tu vientre, todo es futuro Fugar pasado, maldío y culio Menos tu vientre, todo es oculto Menos tu vientre, todo es seguro Menos tu vientre, todo es escudo Menos tu vientre, todo es escudo Música 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 Menos tu vientre, todo es confuso Menos tu vientre, todo es futuro Fugar pasado, maldío y culio Menos tu vientre, todo es escudo Menos tu vientre, todo es seguro Menos tu vientre, todo es escudo Menos tu vientre, todo es escudo Menos tu vientre, todo es escudo